Mejor Música para Audiovisuales ¿Qué sería de una película, documental, serie o programa de televisión sin música? Al menos yo no me lo imagino. Por eso es que ahora llegó el momento de premiar a quienes complementan con su música las imágenes que vemos. Conozcamos a los cinco nominados que compiten por ser el ganador en la categoría de Mejor Música para Audiovisuales. Mejor Música para Audiovisuales Los nominados son Felipe Cadenazo y Antonio del Favero, por la música original de la película Calzones Rotos. Jorge Aliaga, por la música original de la película Crónica de una Despedida. Jorge Puig, por la música original del documental Si los Muros Hablaran. Pedro Santa Cruz, por la obra Bailando bajo el papel de la serie de televisión Puerto Papel. Valentina Cayossi, por la música original de la película Y de pronto el amanecer. Y el ganador o la ganadora es... Valentina Cayossi, y de pronto el amanecer. Valentina Cayossi realizó la composición, arreglos y producción musical de la banda sonora de Y de pronto el amanecer. La premiada película del cineasta nacional, Silvio Cayossi. En total fueron más de 20 músicos los que colaboraron en la grabación, incluyendo la participación del Quinteto Rau y músicos de origen mapuche. Y de pronto el amanecer cuenta con al menos ocho premios internacionales, destacándose el de Mejor Música de Película del Festival de Cine Trieste, Italia, y premio SCD Mejor Banda Sonora, Festival de Cine Viña del Mar. ¡Ay! ¡Estoy súper nerviosa! ¡Ah, sí! ¡Demasiado nerviosa! Gracias a SCD, gracias a todos los que participaron en esta producción cinematográfica que fue enorme, no sólo en términos musicales, y al equipo de todos los músicos y técnicos. Nos mandamos un plantón con esta música grande y ambicioso, y creo que fue un súper lindo resultado. ¡Qué ganas de seguir haciendo música para cine! ¡Qué vaya que cuesta! Y muchas, muchas gracias.